Vamos a hacer de la pista, quiero ver mi gente, mi gente, que venga a tu secundaria de esta noche ¿Dónde están los amigos romaniales? ¿Dice? Con una camabosa, la mamá se le da, vaya por la rumorosa, la mamá se le da, vaya por la rumorosa ¿Dale, dale, dale? Vamos a ver dónde están los amigos romaniales, vamos a hacer de la pista Y hasta mantener el estreno cuando llegó al sonriote, y correr del estreno cuando llegó al sonriote Y todo el superfano, no la volverá a comprar, compramos su dinero, y hasta seguir con su freno, y hasta seguir con su freno, y hasta seguir con su compañero Porque si se pasó, hay muy lleno por sí Por una camabosa, la mamá se le da, vaya por la rumorosa, la mamá se le da, vaya por la rumorosa, la mamá se le da, vaya por la rumorosa y 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